Música Una emotiva ceremonia se llevó a cabo en el lugar del monumento dedicado al ex presidente Salvador Allende Gossens por motivo de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre y las miles de víctimas que dejara el paso de la dictadura militar. Como cada año, el alcalde Sergio Echeverría tuvo palabras para valorar el homenaje que se desarrolla en San Joaquín demostrando orgullo del fuerte legado que dejó el ex presidente Allende. Estamos aquí reunidos para rendir homenaje a nuestras compañeras y a nuestros compañeros a los asesinados y ejecutados, a los detenidos desaparecidos, a los torturados y a aquellos que sufrieron el asilo y que muchas veces no pudieron volver a la patria. Lo hacemos con la convicción de que el honor y la gloria está con ellos. Y que la vergüenza, la ignominia, la cárcel y también la condena moral de nuestro pueblo pesa sobre los asesinos y sobre los torturadores. Lo hacemos con tristeza por la barbarie a que fue sometido el pueblo de Chile. Pero también lo hacemos orgullosos del legado que ellos representan. Porque el compromiso y consecuencia del presidente Salvador Allende, de Víctor Jara, de Víctor Díaz, de Carlos Lorca, del general Carlos Prat y de miles y miles de chilenos está más presente que nunca. Miles y miles de patriotas ejemplares dieron la vida por un proyecto justo. Y su luz sigue iluminando y dando lecciones históricas a las luchas y movilizaciones que el pueblo de Chile hoy día ha iniciado por una sociedad más justa y más igualitaria. Durante la ceremonia, el alcalde Echeverría compartió una importante noticia junto a Joan Jara, viuda del cantautor nacional Víctor Jara. El anuncio fue el esperado cambio oficial del nombre del actual Parque La Guada a Parque Víctor Jara, como un homenaje a este destacado artista chileno. Recuerdo de Víctor aquí que ustedes han querido llamar el parque con el nombre de mi querido marido Víctor Jara. Fue un día 11 de septiembre que vi a Víctor vivo por última vez, salió de su casa como tantos compañeros ese día y no lo vi vivo nunca más. Es justo que se recuerden a este hombre que, como tantos otros, perdió su vida en la lucha por una sociedad mejor. Y agradezco la solidaridad de ustedes con esta idea y agradezco al señor alcalde con sus palabras. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Algunos de los asistentes resaltaron la importancia de revivir el pensamiento del exmandatario como una manera de seguir construyendo un país más justo e igualitario. No hace falta que muchas más organizaciones podamos mantenernos en esta senda de reconquistar, de retomar, de avanzar con el legado de Salvador Allende. Este 11 de septiembre es un poco eso, es recordar, pero también es tener esperanza de seguir construyendo un Chile mucho mejor y mucho más justo. Según mi visión, yo creo que estamos muy adormecidos. Tenemos que despertar y pensar en la realidad. Que yo soy de edad, pero los jóvenes necesitan otra cosa que es lo que hay ahora. Al terminar la actividad, se dedicó un toque de silencio, además de las ofrendas florales que los presentes depositaron en el Monumento de Avenida a las Industrias. Un acto lleno de nostalgia y respeto a todos los valientes compatriotas que defendieron sus ideales para vivir en un mejor Chile. ¡Gracias por ver el video!